Va sin afeitar, dice el sheriff del lugar, y además con tibias buenas Mi rollo es el rock, los lunes de 10 a 12 de la noche en el 96.7 de la FM Y al infierno me condena, Carragona Radio Mi rollo es el rock 4 de marzo de 2016 Mi rollo es el rock se acerca a la sala cero A la sala cero, fíjate tú Paco Parejas bonitas en la historia del arte Camarón y Paco de Lucía Impresionante ¿Tienes más parejas? Pues Paco Laguna y Fortu Sánchez Ahí estaba, ahí va el chiste, me has estropeado el chiste entero ¿Dónde está Fortu? Bueno, Fortu es que viene por otro lado Él viene desde Almería y luego ya nos veremos por aquí Iremos cuando terminemos de probar al hotel y me imagino que irá llegando Ya nos veremos allí Ya digo que él ahora hace un tiempo que se fue a vivir allí a la costa Le gusta mucho el mar y el sol Eso sí, se mete una cantidad de kilómetros impresionante Señoras y señores, una nueva entrevista de mi rollo es el rock con la colaboración de Impro Productions Hoy a Obús Por si acaso alguien no sabía quién era Paco Laguna y Fortu Sánchez Después de 35 años de carrera Sí, 35 años justamente Ha pasado el tiempo que ni nos hemos enterado En vez de 35 parece que han pasado 5 pero no, han pasado 35 años ¿Y tú te acuerdas de la primera vez que viste a Fortu? Sí, claro que me acuerdo O sea, nos conocíamos de una banda anterior a Obús Era Unión Pacífica y coincidimos hace ya a finales de los 70 O sea, mogollón de años Llevamos prácticamente juntos 40 años Una vida, una vida, una vida entera Y bueno, 35 años después sintiendo el rock and roll Sacando un nuevo disco en una fecha muy significativa para vosotros 6 de noviembre, ¿por qué? O lo digo yo Ha sido coincidencia O sea, no ha sido a propósito, ¿no? No ha sido a propósito, el primer disco se le dio también en noviembre Hicimos la presentación en el pabellón de Deportes Real Madrid Pero bueno, ha sido una coincidencia total Una coincidencia muy grata para nosotros Y que coinciden esas dos fechas en el mismo mes Del primero y del último, bueno, pues genial Espero que eso sea una señal de que todo va a funcionar muy bien Bueno, 34 años después de llenar el pabellón de los deportes del Real Madrid Obús sacan un nuevo disco, el doceavo de su carrera Siente el rock and roll Sintiendo el rock and roll, madre mía Con cuatro canciones nuevas y doce grandes éxitos Que ahora hablaremos de las cuatro canciones nuevas Bueno, si quieres ya las comentamos Esa que tiene un solo, unos puntos tan a lo Gary Moore Ese tema amoroso, eres mi estrella, qué bonito A mí me pones Sí, hay mucha gente que le gusta Es un tema más romántico En la onda ochentera total Con un riff muy ochentero Y que realmente nos gusta como ha quedado Ha quedado muy bien Y bueno, sobre una homeless Una persona, una mujer Que se queda en la calle tras un desahucio Lola Ese tema, pues bueno, también muy de actualidad Y quizás el tema que De los cuatro, creo yo Más va a permanecer en los directos dentro de 20 años Porque yo creo que Obús dentro de 20 años va a estar ahí Eso espero Sí, la verdad que, bueno La problemática social August también la ha preocupado siempre Aunque somos la típica banda de rock Ya sabes, motos, chicas, juergas y demás Pero cuando hay temas como estos sociales Que afectan a mucha gente Y que conoces tú a gente directamente Que lo están sufriendo Pues bueno, hemos querido reflejarlo En esta canción Y bueno, ha habido gente que nos ha llamado O se ha puesto en contacto con nosotros Que están en una historia parecida Y bueno, a ver si la sensibilidad De la gente que puede solucionar esto Pues se motivan un poquito Y ayudan a toda esta gente Que lo está realmente pasando tan mal Hay algo básico que es Tener un sitio donde no ir Poder alimentarte, educarte Y tener una sanidad Y todavía En el año que estamos Y parece mentira Que las cosas más básicas No estén todavía resueltas Y en cuanto al siente el rock and roll Aparte de eso que nos corre por las venas Que es el rock and roll Yo es un tema con el cual me siento muy identificado Porque yo llevo un buen tiempo parado Tengo tres hijos Estoy cobrando pues La renta mínima Y sí, el rock and roll me sirve de refugio Y en base a la letra Pues es un bonito tema Que lanzasteis un tiempo antes Un tiempo antes del disco Sí, lo único Bueno, hemos querido ya grabarlo oficialmente Y bueno, pues ya has escuchado la canción O sea, el rock and roll está claro Que no te va a solucionar tu problema Pero sí que te puede dar Esa fuerza y esa energía Para luchar contra todas las adversidades Que todo el mundo tiene Y más en esta época Entonces siente el rock and roll No te rindas Sigue adelante Aprovecha su energía Para luchar contra todas las adversidades Que te puedan venir Y esta noche nos vamos de concierto Mi estirpe no es noble Pero mi nobleza me obliga a decirle la verdad Cuando vi el videoclip Y escuché la canción la primera vez No me gustó nada Yo te explico Ha llevado sentimientos encontrados esta canción Sí De todas formas si has visto el videoclip Nosotros nos hemos tomado de una forma Un poco a cachondeo y de juerga ¿Sabes? Entonces es una canción muy desenfadada Si quieres también con una letra hasta infantil Lo hemos hecho también a propósito Recordando esas primeras sensaciones Que tienes cuando empiezas Y que eres muy joven Y ya el hecho de ir de concierto Es una fiesta total Al margen de todo Luego te beberás tus cervezas O te ligarás a una chica Pero lo que te importaba Era solo el rock and roll Entonces el ir de concierto Era una fiesta Y visto desde un prisma Muy de juerga Y muy de cachondeo Entonces No hay que darle más trascendencia Pues que es un tema Es un tema de directo De directo Y es un tema especial De juerga y de diversión Y no hemos pretendido nada más Y estar en casa los obús Y tener ansias de salir a la carretera Efectivamente Lo echas de menos Cuando hay temperadas Que estás grabando Que haces un parón Pues lo echas mucho de menos Estar en la carretera Viajar Conocer gente nueva Que es de lo que nosotros Nos enriquecemos Fortu a los 63 años Yo bueno 62 va a cumplir 63 62 el mes que viene ¿Y usted Paco cuánto? 57 No está mal tampoco Pues te llevo unos cuantos El Fortu Pero no penséis A la jubilación ¿No? No No La verdad que no Mientras tengamos salud Que la tenemos Y más importante No perdamos las ganas De seguir haciendo rock and roll Pues nosotros seguiremos Si llega algún día Que te empiezas a aburrir Que te cuesta salir de viaje Y que lo ves como una obligación En ese momento Antes de que pase Lo dejaremos Pero ya te digo Que las ganas Y la ilusión De seguir haciendo giras De seguir grabando discos nuevos La tenemos Y pienso que todavía Ha quedado bus para rato Y en noviembre de este año O en febrero del 2017 Estoy hablando de efemérides En noviembre de este año Se cumplirían los 35 años De ese concierto En el pabellón de deportes Del Real Madrid Y en febrero del 2017 Serían los 30 años De la grabación De vuestro directo Y en el mismo sitio Bueno Ahora no se llama así No No es que no se llame Es que no existe Porque lo derribaron Lo derribaron Pero bueno Ya lo haremos En algún otro sitio Ya el pabellón de deportes Hace años Que no existe Era el local emblemático De los años 80 Donde iban todas las grandes bandas Allí yo vi a ACDC Cuando presentaron El Black in Black Y a Scorpion Y a Iron Maiden Y Motorhead Todo el mundo pasaba por allí Por eso para nosotros Con el primer El grabar allí El disco en directo Y también haber presentado el primero Era un local emblemático Donde nosotros habíamos ido Como público A ver a las grandes bandas Entonces el poder estar en el mismo local Y reventarlo La verdad que Que fue un sueño cumplido Un sueño cumplido El tener a Paco Laguna Aquí a A A mi vera Porque yo aunque no haya traído los discos Pues tengo Todo, todo, todo Todo de Obús Mira Te voy a ser sincero Hasta que me quedé en paro El Callate Y el de Madrid al infierno No les tengo En original Tiro de Spotify Porque no había pasta para todo Como mucha gente Y está Y está bien Los tiempos que corren La verdad es que es muy difícil Adquirir todos los discos Que uno quisiera Y estando en Spotify Pues mira Tiene la oportunidad De poder escucharlo Bueno el disco este Este Siente el rock and roll Cuatro temas nuevos Doce de toda la vida Pues entre ellos Va a estallar el Obús Que fíjate Esta tarde he pensado yo Que me he perdido yo Por no tener más años O sea El va a estallar el Obús Fue Número uno De los cuarenta principales Sí En muchas listas La verdad Fue el primer single Del primer disco Y Y fue un tema Que rompió Con todo Y bueno Sigue manteniendo La misma fuerza Al cabo de De los años Y es un tema emblemático Que seguimos tocando siempre Y durante épocas Lo habéis hecho así Tan largo como está En el disco Con ese parón En plan Yo siempre lo he pensado Digo Esta es rollo El Julio Talón De los De Pelín Este parón que tiene Esa intro tan larga De guitarra Bueno pues Sí La verdad es que llevaba Un arreglo Cuando lo grabamos Muy sententero Con mucho enrollo Solo de batería De guitarra Así de todo Y hubo un tiempo Sobre todo El primer año Segundo Que no nos quedaba Más remedio Que también hacerlo Largo Porque el primer disco Solo tenía ocho canciones Entonces el óvulo Tocábamos como tres veces El setlist Del pabellón De los deportes Del 81 Que eran las ocho canciones Del disco Y algo más ¿O qué? Curiosidades Vamos Pues eran las ocho canciones Del disco Y creo que presentamos Que no estaba grabado todavía Dinero, dinero Como novedad Y como anticipo Del siguiente Pero no había Nada más Lo que había Dinero, dinero Desde poderoso Como el trueno Fíjate tú En un grandes éxitos De Augusto ¿Dónde está la balada? Paco El complaciente o cruel ¿Os la habéis dejado amigo? Sí, lo que pasa Hay muchos temas Siempre donde vamos Es el complaciente cruel O uno u otro tema Hay ciento y pico canciones Y algunas se han Se han quedado Fuera Así lo dejamos En la recámara Para hacer un nuevo directo O un nuevo recopilatorio Más adelante Y bueno A propósito del complaciente O cruel Ayer mirando un concierto Radio 3 Dije Mira más Me surge otra pregunta Fortu se lo dedicaba Al productor De los dos primeros discos De Obús Una figura Capital En la historia De la música Española Que produjo Los dos primeros discos De Obús Pero que musicalmente En su rollo Poco tenía que ver Con Obús Que era el señor Tino Casal Algo de Roxy Que había en sus Proyecciones musicales Pero Independientemente Tino Pues era un artista Muy representativo De la New Way De aquella época Pero Tino Era un músico Con solera Que estaba puestísimo En el rock Y que él también Lo había hecho Aunque en ese momento Pues él hacía Otro tipo de música Pero era un productor Alucinante Y como persona Aún más todavía Nosotros tenemos Un gran recuerdo De Tino Y una pena Que un artista Todavía joven Pues en fin Se marchó Y espero que Que esté desde ahí arriba Viéndonos Y disfrutando De la música Creo que no nos vamos A tirar 18 horas No vamos a analizar Los 12 discos Estamos aquí a gusto Por eso El poderoso como el trueno ¿Quién lo cantaba? Paco Sí, el poderoso como el trueno Lo hice Lo cantaba yo Y hubo un tiempo Que lo hacíamos también En directo Fortu cogía Y su Su Ibani Destrojer Fortu también le da A la guitarra Y hubo un tiempo Durante dos giras Que lo hacíamos En directo Y bueno Como curiosidad Pues ahí está El disco Que igual Lleva al directo De Obús Más grandes éxitos Es el que más De 1964 Grabado con el ingeniero De Judas Priest Que ahora mismo No me acuerdo del nombre Mark Hodgson En Ibiza Adrián Smith Adrián Smith La compañía La compañía La compañía en aquel momento Nos propuso Si había algún ingeniero Que nos gustaría Trabajar con él Se pusieron en contacto Llegaron a un acuerdo económico A él también Escuchó lo que habíamos hecho antes Y estuvo de acuerdo Y la verdad Que fue un disco Del que quedamos Súper satisfechos Mark Hodgson Un gran ingeniero Y con un gran sonido Para la época Que estaba al nivel De los discos Que se hacían internacionalmente Por ahí ¿Qué pasa? Que sabías que te iba a preguntar Por Adrián Smith En cuanto tocaba el tema Del que más o qué? Has empezado a tocar Nombres ingleses Y ya digo Pues seguro que sale Sí, Adrián Smith Nos mandó su editorial Varias canciones Y habíamos elegido Pues la de alguien Juan Luis le hizo Una letra nueva En español Y luego tuvimos oportunidad De estar con él Una de las veces Que Aireon Maiden Vino aquí a Madrid Y le gustó mucho Los arreglos Y la versión Que hicimos Y quedó muy satisfecho Y bueno Y nosotros también Pues bueno Adrián Smith Poniendo música Para un tema De Obús Yo leí por ahí Que había hasta 12 canciones Podrías haber hecho un disco Con música De Adrián Smith Y nos mandaron De su editorial Varias canciones Y elegimos esta de alguien Y bueno Luego van viniendo Más discos Viene el directo Antes Y esto te lo estoy diciendo De memoria Como fan El pegar con fuerza Dejarse la piel Otra vez en la ruta Y un parón En el cual Fortu Pues estuvo en En Saratoa Tú que estuviste haciendo Esos cuatro añitos Más o menos No quise Iniciar ningún proyecto Y nada Básicamente seguía tocando Y componiendo Y descansando Hasta que Volvimos de nuevo A la carretera Creo que fue en el 96 Luego en esa etapa En el 2000 Sacamos nuevo disco Que fue desde el fondo Del abismo Que mucha gente Pensó que volvíamos En el año 2000 Pero llevábamos Cuatro años Antes dando Dando conciertos Y vaya disco Y como sonaba Eso no sonaba Vamos Sonaba moderno Para la época Y todavía suena moderno Y contundente La producción de Carlos Creator Tela Muy bien Muy cañeros Y muy contentos También nos quisimos Tomar nuestro tiempo No teníamos prisa No nos queríamos precipitar Sabíamos que había Mucha gente Esperando un nuevo disco Y cuando las canciones Que teníamos A todos nos convencían Y pensábamos Que eran los temas Idóneos Y con calidad Los grabamos Con Carlos Creator La verdad que hizo Una gran producción Con un gran sonido Y la verdad que el disco Funcionó muy bien Bueno Tenía como adelanto Para radio Se el pagó por ello Que es una balada Que deberíais recuperar Desde ya Sí Cuando salió el disco Lo hicimos Bueno Hacíamos prácticamente El disco entero Y luego Al cabo de los años Bueno Seguías grabando Haciendo cosas Y al final La gente pues Vas un poco Les quieres complacer Y tocar las canciones Que más Te demandan Que son los superclásicos Una canción Que es un superclásico Nuestro Que parece Que es de los 80 Una canción Que venía incluida En ese disco Que es el que te jodan Y precisamente Sale en este siguiente El rock and roll Y es Y es Parece que es un clásico Ochentero Porque la verdad Que ahora mismo Es una de De nuestras canciones Bandera La otra La otra contemporánea Que sale en El siguiente El rock and roll Mira una curiosidad Hay dos Cállate En la historia De Obús Uno en el primer disco Y otro En el penúltimo Yo creo que somos El único grupo Que tiene dos canciones Que se llaman igual Prácticamente Igual Y cuando Lo hicimos Y demás Bueno pues Da igual Pues lo vamos a mantener Y así pasó No hemos dicho No hemos dicho nada De los videoclips Que acompañan Bueno si hemos hablado Del videoclip De vamos De concierto También pues Hay uno Que bueno Sigue un poco La misma gente Sale la tía buena Sale los chavales Al final Se acaban subiendo Al escenario Del siente El rock and roll Pero una tía buena Que salía Era la del videoclip Del que te jodan Susana Reche Madre mía Susana Reche Sí Era una gente Que conocíamos Conocíamos A su pareja Y demás Y bueno Se lo propusimos Y aceptó Encantada Y la verdad Que es una Una mujer de bandera Hilamos las cosas Hilamos conceptos Susana Reche Que salía en Crónicas Marcianas De Telecinco Y Fortu Pues que Se ha convertido En una estrella De televisión Que yo mira Debo confesar Que yo no lo he visto apenas Porque yo nada más Enciendo la tele Para ver series Y películas Lo que sé de Fortu En Supervivientes Y en lo de los Mira que en Salta Lo sé por mi madre Sí Me imagino Sí, suele pasar Dice mi madre Para ser de los del pelo largo El Fortu Ese es el más majo De todo el concurso Sí, la verdad Que él tiene Mucho carisma Tanto en un escenario Como en un Como en un plato Entonces bueno Es algo paralelo Al grupo Que él inició Que le ofrecieron Una serie de programas Se ha divertido muchísimo Yo tenía mucho miedo Por él Sobre todo en los saltos De que se accidentara Más cuando saltaba Desde 10 metros Pero nada Fortu es un tío Con mucho arrojo Y mucho coraje No le tiene miedo a nada Y venció su miedo Que él ha tenido siempre Al vértigo O sea que verle luego Ahí en el tamponín tan alto Y vencer ese vértigo Y hacer lo que hizo La verdad es que tiene Un gran mérito Y bueno Y luego estar en la isla esa Y no comer Efectivamente O comer poco Y a él le gusta mucho comer Como toda la banda Es un gran cocinero Tengo entendido Efectivamente Él ha tenido más de un restaurante Y cocina muy bien Y sí Ahí la verdad Que las pasó canutas Perdió un montón de peso Y bueno Creo que hizo Un gran programa Se divirtió mucho A él le gusta mucho La naturaleza Los programas de aventura Entonces cuando se lo ofrecieron Pues mira Genial Una experiencia Que si no es por un programa De ese tipo Es muy difícil que vivas Prácticamente imposible De hecho Se rodó en un parque natural Y si no es por eso Allí no puedes hacer Lo que él hizo Y ya te digo Que para él Ha sido una experiencia Inolvidable Y nos ha gustado Que hastais en Telecinco Una vez volvió Fortu El que te joda Sí efectivamente No 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 Estéis una accesible Nosotros No había ningún problema Podríamos elegir Lo que quisiéramos Y el que te joda No se canta Y así lo hicimos Muchos se sorprendieron Y digo Hostia Y estos tíos Tocando esta canción aquí No hay ningún problema Claro Son los obús Y mira Yo hoy Entrevistando a Paco Laguna Estamos haciendo Justicia con la historia Porque hace Tres semanas Hablábamos con los chichos Y Emilio de los chichos Me decía Es que se hablaba De la movida De la movida madrileña Pero la movida real Era Que por Por una cara de la cinta La gente tenía grabada A los chichos A los chunguitos A travilis Y por la otra cara Estaban Obús Y varón rojo Es que es cierto Y veías a los chavales Del barrio Que iban con los Radiocassettes Estos del hombro Y es lo que tú dices Igual escuchaban a Obús Que a los chichos Y tanto unos como otros Arrastrábamos A cantidad de gente Y bueno Y bueno No tenía igual El apoyo Más mediático Que había Con la movida Pero bueno La verdad es que En cuanto a público Arrastrábamos un montón Y bueno ¿Qué importa participar? Él ha sido muy heavy De hecho Nos comentó una anécdota Que en uno de nuestros conciertos Al principio En la casa de campo Él estuvo con su hermano Haciendo la seguridad allí Es un tío súper rockero Pero no hubiéramos podido nosotros Tener acceso a él Ni pagar su cachet En el momento Que él estaba Y que está Entonces él quiso Colaborar Colaborar gratuitamente Él estaba rodando En aquel momento La película de Mar Adentro Y la verdad Que solo pasó bomba Con su chupa de cuero Luego después de grabar Estuvo allí tocando la batería Y es un gran rockero Y siempre Ha hablado muy bien de nosotros Y realmente lo hizo Porque le apetecía Lo hizo porque le apetecía Y los Obús Pues siguieron pasando los años Grabaste Iscállate en el 2010 Otra fecha significativa 5 de noviembre de 2011 De Madrid Al infierno En una de las canciones Contaste con un guitarrista A tu lado Inesperado Fito Tocando con Obús Sí porque Fito Él nos comentaba también Cuando empezaba Pues había seguido Obús Escuchado las canciones Y le moló un montón Entonces lo llamamos Y le hicimos la propuesta Acepto Encantado Vino un día antes al local Estuvo allí Ensayando con nosotros Y el tío con muchísima ilusión Fíjate Fito lo que es Y los conciertos que hace Y demás Y ese día estaba súper ilusionado Y nervioso Y la verdad que Que lo pasó muy bien Y nosotros súper agradecido La verdad es que Que es una persona increíble Es un músico excelente Y disfrutamos mucho Con su colaboración Y su presencia En el escenario con nosotros Por mucho que haya alguien Que venda centenares De miles de discos Obús Y el dinero Dinero en este caso Son temas Universales Ahora yo estoy Rompiendo el guión ya Bueno no Que tengo aquí Las fechas próximas Haciendo memoria De mi primer recuerdo En clave De Obús Que fue tocando El dinero Dinero En el 1-2-3 Con Mayra Gómez Con la gente Que podía fumar La gente haciendo Patiendo palmas Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que luego lo he visto De mayor Y digo Que arritmicos Palmas Pan 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 Digo No siguen El ritmo Del dinero Dinero Nada Es alucinante Sobre todo lo que has comentado Gente fumando Allí en un plató Y demás Eran Eran Fíjate que ahora estamos En una sala Estoy haciendo la entrevista Y ni fumo Si si Y ahora porque no hay público Lógicamente es un local Y aquí cuando entre todo el mundo Aquí no se puede fumar Como eléjico En aquel momento Eran otros tiempos Y allí la gente No se cortaban Podías hacer lo que quisieras El director del programa Chicho y tal Pues nos invitó Y hicimos Hicimos al año siguiente También el mismo programa En aquel momento Era el programa De máxima audiencia Encima solo había dos canales Y encima ese No sé si era A 10 de la noche Lo veía todo el país Y la verdad Que fue una plataforma También muy buena Para nosotros Y mucha gente También se enganchó Al rollo del heavy Del rock Gente muy joven Pues precisamente Viéndolo en televisión Le llamó la atención La música y además Y hubo gente Que a partir de ese programa Se engancharon al rock Pero también hay mucha gente De 40 y pico O 50 Que solo siguieron Esa época Del rock Tíos de mi prima Tíos míos Pues que se quedaron En dejarse la piel En el Skimming for Vengeance Y de ahí no pasaron Bueno pues Curiosamente Esa generación Están volviendo Y seguramente Hoy aquí Tendrás oportunidad De ver a más de uno Entonces hay rockeros De los años 80 Que se quedaron Un poco descolgados Sin embargo Con el tiempo Están volviendo Otra vez Y ahora Gran parte De nuestro público Es gente también De los 80 Y de los 90 Me he esclavado Con las generaciones nuevas Entonces Serán muchísimos casos Que vienen Los padres con los hijos ¿Sabes? Padre con 50 y tantos El chaval Con 20 Y es una satisfacción El conseguir Que esa gente Salgan de casa Y vengan a un concierto Y ya te digo Que últimamente Estábamos notando Gran afluencia De público De aquella época Bueno Una gira La de Sienta el Rock and Roll Que comienza en Londres Y a la cual le siguen Pues un buen montón De fechas Que ahora no vamos a enumerar O sea En obusrock.com Las podéis consultar Hoy estáis en Tarragona La semana pasada Llenando Llenando Barcelona Llenando El Real Metal La verdad es que Fue un concierto Magnífico Nosotros nos lo pasamos genial Con un gran sonido La gente participó Al máximo Y fue un Concierto Increíble Y espero que esta noche Se repita aquí Igual La sala de Dome De diciembre En Londres Primera experiencia de obus En suelo Del Reino Unido Sí La verdad que Sí Teníamos mucha ilusión Por ir Por ir allí Y la verdad que El concierto También estuvo muy bien Había como es lógico Pues muchos españoles También sudamericanos Ingleses también Pero vamos Un público básicamente Hispano Y lo pasaron Muy muy bien No sé Mucho frío Como es aquello Pero bien La verdad que La experiencia Nos encantó Porque nos hacía Muchísima ilusión En estar en aquellas tierras Por primera vez Pues fíjate tú Las fechas que quedan O las que hay de momento En vuestra página Estaréis en Valencia Mañana 5 de marzo 19 en Zaragoza En Roquetas de Mar En Almería El 26 de marzo 2 de abril Vitoria-Gasteiz Y 9 de abril Y muchas más Que no hay en la página Que no están todavía En la página Realmente Ya empezamos en diciembre Y no pararemos Hasta final de verano Que nos meteremos Nuevamente en estudio Para hacer un disco Totalmente Con canciones inéditas Y también irán Estas cuatro O No, no, no Esto no Las canciones Serán totalmente nuevas Estas cuatro Se quedan en este disco Y serán canciones Todas nuevas Fíjate tú No hablamos de años Hablamos de lustros Siete lustros Después Obus Seguís sintiendo El rock and roll Yo más o menos Tengo 37 Voy a hacer ahora Llevo escuchando 20 años Y nada Espero seguir Escuchando otros 20 años más Hombre Eso espero Hay bandas por ahí Como los rollis que tienen 70 y tantos O sea que Que podemos aguantar Y el Fortu me han dicho A mí que hace un montón de deporte El Fortu me han dicho a mí Cuando tocasteis en el 2013 En agosto Pues no Y me dice un colega Oye que acabo de ver al Fortu corriendo No, es cierto La verdad es que se Cuida bastante Le gusta mucho Correr Y tiene aparatos de gimnasia en casa Y Y se cuida mucho Por eso Te digo que también En cuanto a lo que él se refiere Tenemos Garganta Garganta Eso sí Para rato Pero yo lo veía en los discos de Obús Fortu Sánchez Fructuoso Sánchez Garganta De Obús Que hoy están en la sala cero Hoy han estado en esta entrevista De mi rollos el rock E impro Productions Vamos a ser malos Agrias polémicas Con Niñaki y Gabilondo ¿Te causa recelo En nombre de mi programa? En absoluto En absoluto Dicen que haría polémicas entre vosotros Pero yo creo que tampoco era para tanto Nah Que va Que va Eso son leyendas 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 negras Que la gente se inventa Oye pues manda un saludo O un abrazo O lo que quieras Mirando a cámara A la gente que escucha esta historia Llamada Llamada Mi rollos el rock De parte de Obús Bueno pues de parte de Obús Y de mi parte De Paco Laguna Pues un saludo y un abrazo Muy gente Muy fuerte Para la gente De Sientel ¿Cómo es? Mi rollo es el rock Mi rollo es el rock Una gran canción De unos compañeros nuestros Igual le cambiamos el nombre Al programa A partir del lunes Por Sientel Rock and Roll No hace falta Porque el rollo del rock Es el de muchísima gente Y la frase está muy acertada Paco muchas gracias Muy amable Y nada Nos vemos Nos vemos esta noche No te pregunto por el concierto Porque no quiero spoilers Quiero disfrutar Ya tengo la garganta mal Quiero dejarla peor aún Perfecto Pues nada Esta noche hay mucha caña Mucho rock and roll Y luego unas cervecitas Take care